Imágenes desde el Consejo Nacional Electoral. Estamos pendientes en cualquier momento, ya sería por la hora de acuerdo a lo que se ha anunciado por parte del CNE. Escuchemos. Sheila Acero, consejera del Consejo Nacional Electoral. Damos paso a la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral, quien se dirige al país. 7.71%. Datos que como Consejo Nacional Electoral los consideramos irreversibles y virtualmente el Ecuador tiene como presidente a Daniel Novo Asin. Así también queremos informar que se refleja un 3.30% de actas con novedad, que para esto queremos recalcar que nuestras juntas provinciales electorales y funcionarios trabajarán de manera inmediata en su procesamiento. Para ello, el Consejo Nacional Electoral abre las puertas de las 24 delegaciones provinciales para que los delegados de las organizaciones políticas de primera mano nos acompañen y miren el desarrollo de este proceso. Queremos resaltar que la transmisión de los resultados ha sido fluida y constante. Las y los ecuatorianos han seguido de manera permanente los votos obtenidos por cada uno de los candidatos, que son el fiel reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas. Hemos cumplido con un proceso electoral histórico y el país ha sido testigo de su alta capacidad técnica. El país nos entregó esta misión y hoy le decimos al Ecuador y al mundo entero, ¡tarea cumplida! Así también queremos felicitar al pueblo ecuatoriano que ha acudido a las urnas de manera segura y pacífica, con alto compromiso cívico, pero sobre todo con amor a la democracia. Hoy ganó la democracia, hoy ganó el Ecuador. Buenas noches.